Se le ve en el alma, escucha usted la esencia de un guanto, pero que escucha usted la esencia de un guanto, ella me llama y me reclama, y todo lo que dice así, y todo lo que dice así, se le ve en el alma, escucha usted la esencia de un guanto, pero que escucha usted la esencia de un guanto, ella me llama y me reclama, y todo lo que dice así, 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 y todo lo que dice Daniel, escúchame la esencia del guaguanto, Daniel, escúchame la esencia del guaguanto, Escúchame la esencia del guaguanto, pero es directamente de la banda a cantar guaguaguaguagua, Escúchate la esencia de Guaguaco Escúchate la esencia de Guaguaco Escúchate la esencia de Guaguaco Pa' que tu sepa yo te repito la esencia de Guaguaco Te lo digo yo Escúchate la esencia de Guaguaco Aprende en un rato, no duraré con la vida Oye, todo el día dice así, todo el mundo Escúchate la esencia de Guaguaco La esencia de aquel de la cruz Pa' sentir, estimar al aumento Oye, escúchate la esencia de Guaguaco ¡Viva! ¡Gaguaco, aguajo! Guaguaco, guaguaco Guaguaco, guaguaco Guaguaco, guaguaco Guaguaco, guaguaco Dame los sentimientos Rumba a mi corazón Guaguaco, guaguaco Ay, la clave entre no Guaguaco, guaguaco Para que cante el sonrero A los gritos como no Guaguaco, guaguaco Guaguaco, guaguaco Oye el pelo que guaguaco Guaguaco, guaguaco Dice así como no Guaguaco, guaguaco Pero que ya comienza Me despido Guaguaco, guaguaco Escucha usted La esencia del guaguaco Escucha usted La esencia del guaguaco El aplauso para los chaves Muchas gracias Bueno ya con esta canción Lamentablemente Con la opción que Ustedes le abrimos Con mucho cariño Somos vicos Vamos a despedirnos Con un clásico de la salsa Música cubana también Y dice así No sin antes Dar las gracias A San Rubro Que siempre tiene las puertas abiertas Para nosotros Los artistas jóvenes Y también dar las gracias A este para el uso Música Que nos acompañen Que sea buena pidencia De la maestra Cristo Pichota Para repetir